Beauty, lo agradable a la vista. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me gustó? La belleza es la conversación entre lo que creemos que sucede en el mundo exterior y lo que está a punto de suceder en lo más hondo de nuestro ser. Es que la belleza nos invita a viajar en esa pavorosa frontera y entre lo que nos conforma y lo que conforma al mundo. Casi siempre la encontramos en la simetría, como en las más misteriosas asimetrías. Y la vemos en los movimientos de la piel, en la tela ajustada de la silueta, en los pétalos de las flores, en la sutileza de la luz y sus reflejos, en el delicioso rojo de una pasta, en la combinación de objetos que en su conjunto son armoniosos a nuestro ojo. La belleza también es la naturaleza interior y la naturaleza exterior habitando en un mismo rostro o en un mismo espacio. La belleza es el fruto maduro de la presencia. Entonces, vamos a hablar de los highlightos de este apartamento extraordinario que seguramente tiene presencia. Primero, el apartamento ha sido totalmente reformado y furnido por uno de los usuarios que tiene un amor en el diseño, interior design y, por supuesto, art. Segundo, el apartamento es lleno de detalles que hace una pieza única. Third, the kitchen is quite remarkable because it is covered with smoke mirrors that give you a seductive sensation. It is also equipped with high-end appliances. Now, let's see the surroundings. The apartment is very close to Plaza Universitaria, en Reingranados and Plaza Cataluña. That is, the location of the apartment is very central and convenient when moving around Barcelona. The best brunches in Barcelona are no more than a 10-minute walk from the apartment. If you fancy the best tortilla de patatas in town, you must go to La Flauta. And if you want some banana with salmon, the best ones are Ugot's. Everything is so yummy and good. I would love to show you this exquisite apartment in person. La Flauta La Flauta Gracias por ver el video